Pero además, en estos encuentros, al tiempo de evaluar los pasos que como país hemos venido realizando exitosamente en el sector, también han sido y son un laboratorio de discusión de lo que el país viene realizando y va a realizar en el futuro en el área hidrocarburífera. Es así que en los últimos 11 años, me hacía recuerdo, Claudia, desde el año 2007, estos encuentros internacionales han observado inicialmente con sorpresa y recelo las primeras medidas que como gobierno tomamos en torno al control nacional de los hidrocarburos, como fueron la modificación de la renta del gas de 82.18 en favor de las empresas a 82.18 en favor del pueblo boliviano, la recuperación de la propiedad estatal de la cadena hidrocarburífera desde las reservas, los campos, los ductos, la refinería y la regulación de los precios en el ámbito nacional y de exportación. Y por supuesto, la renegociación de los nuevos contratos de operación con la totalidad de las empresas petroleras que estaban en el país. Estos cambios drásticos, fuertes, pero necesarios, fueron los pilares estructurales de la prosperidad del sector. Ello permitió tres cosas. En primer lugar, la satisfacción de una gigantesca demanda social de bolivianizar la propiedad del gas y ante todo, de una justa distribución y redistribución social de la riqueza generada. En segundo lugar, y fruto de lo primero, una profunda y duradera estabilidad social, luego política y finalmente económica, que nos ha convertido en la economía más segura y de mayor expansión del continente sudamericano. Y en tercer lugar, la construcción de un Estado serio, responsable, capaz de cumplir sus compromisos internacionales y de interactuar con el mundo, no como mendigo, sino como un socio confiable que sabe precautelar los intereses nacionales en condiciones de igualdad y respeto con los otros socios estatales o privados extranjeros. Luego de esto, en los siguientes años, vinieron la consolidación de una empresa estatal y PFB como una de las empresas más importantes y rentables del continente. La ampliación de la capacidad de procesamiento a las refinerías, que de 48 mil barriles de petróleo a día, pasaron a 68 mil. El incremento sustancial de la producción de gas, que de 36 millones de metros cúbicos a día, pasaron a más de 56 y en algunos casos 59 o 60 millones de metros cúbicos a día. La firma del contrato de venta de gas a la Argentina, con un precio mayor al precio de venta de gas al Brasil. La ampliación del consumo interno de gas, que de 200 mil personas, pasaron a más de 4 millones de bolivianos que hoy pueden tener en sus hogares este uso de gas doméstico. La construcción de dos plantas separadoras de líquidos, que nos permiten aprovechar el valor energético del gas, para al fin autoabastecernos de GLP y convertirnos también en un exportador neto de GLP a otros países hermanos. La instalación de la primera planta de LNG, que nos permite llegar a poblaciones muy alejadas de los campos petroleros, con la más moderna tecnología de congelamiento del gas. La industrialización del gas, con la planta de urea, amoniaco y tuberías de plástico, que nos permiten autoabastecernos y exportar al mundo fertilizantes. Y finalmente, la presencia de nuevos socios y de nuevas inversiones que garantizan, hasta el año 2021-2022, otros cerca de 8.700 millones de dólares en todo el sector hidrocarburífero. Y ahora, este congreso del 2018 se reúne en medio de tres grandes anuncios. El primer gran anuncio, el lanzamiento del proyecto de etanol, que al tiempo de reducir importaciones de carburantes, articula las capacidades públicas y privadas en un emprendimiento que va a revolucionar la producción agrícola de pequeños productores cañeros, que en el marco de la garantía del abastecimiento de azúcar para el consumo nacional, hoy YPFB ofrece un excelente precio para incentivar mayor producción de caña para generar alcohol como aditivo a los combustibles. De hecho, casi me atrevía a decir que este congreso puede llamarse, como uno de sus nombres, el congreso del etanol. El segundo gran anuncio ha sido el referido a las reservas, y este es el segundo nombre o el apellido del congreso del 2018, de las reservas certificadas de gas y petróleo que llegan a 10.7 trillones de pies cúbicos, las probadas, y a 12.5 las probadas y probables. Esto significa que tenemos garantizado, al menos hasta el año 2035, la ampliación del consumo interno, más familias con gas domiciliario, la industrialización, urea, amoníaco, plásticos duros, la generación de electricidad para exportar a países hermanos, y por supuesto la exportación de gas a nuestros mercados, a Argentina y a Brasil. También significa que habiendo aumentado en esta década en casi el doble la producción y consumo de gas, hemos cumplido la tarea de reponer e incluso aumentar lo usado, garantizando el futuro de al menos de la siguiente década y media. Desde el año 2006 hemos descubierto siete nuevos campos, El Dorado, Percheles, Huacaya, Itaú, Aquio, Ipati, Dorado Sur, Boquerón Norte, Los Auses Sur, etc. Y seis nuevos reservorios de antiguos campos, Icla y Santa Rosa en Margarita, Iquiri en el Río Grande, Tarquía Superior en Curiche, Guanacos en Colorado Sur, Icla en Caigua, Itaú, Pacay en Tatarenda. A precios actuales, estas reservas probadas y probables significan 90 mil millones de dólares de nuevos ingresos para el Estado boliviano durante la siguiente década. Esto es que el futuro, la educación, la salud, el trabajo y el bienestar de esta generación y de los bolivianos, de nuestros hijos, está garantizada. Pero no nos contentamos con ello. Tenemos como meta incorporar hasta el año 2025 al menos otros 12 trillones de pies cúbicos de las áreas de Santelmo Norte, Caranda Profundo, Iñiguazu, Boyuy, Sararenda, Ñancahuazú, Iñau, Astillero, Los Monos, Itacaray y Sipotindi. De hacerlo, podríamos estar pasando a un nivel de ingreso promedio de cada boliviano hasta el año 2025, cuando celebremos nuestro bicentenario, aún acerca de 8 mil dólares de ingreso promedio por persona. Y una tercera noticia es que la economía boliviana, por quinto año consecutivo, será la economía más estable y de mayor crecimiento del continente. Porque los socios, por lo que los socios del Estado nacional, nacionales y extranjeros, saben que están del lado de un país con el mejor clima de emprendimientos a corto, mediano y largo plazo. Pero además de estas buenas noticias, el foro ha planteado cuatro nuevos retos para el sector. El primero, preparar las condiciones técnicas para el biodiesel. El segundo, la exportación de electricidad a países vecinos en base a la generación de termoeléctricas que van a demandar mayores volúmenes de gas y la puesta en marcha de plantas de exportación de LNG por vía marítima. Bolivia tiene el firme propósito de ser un abastecedor competitivo de electricidad a las hermanas repúblicas del Brasil y la Argentina desde el año 2019 y de ser un ofertante de LNG a los mercados mundiales. Estamos dispuestos a hacer las inversiones logísticas necesarias y a encontrar los socios estratégicos influyentes para esas nuestras nuevas tareas. Así como ya estamos incursionando en la economía de la industrialización del gas, del litio, del espacio digital, de las energías alternativas, también vamos a incursionar en la exportación de LNG, abriendo a nuestra juventud un nuevo horizonte de oportunidades, de conocimientos y de bienestar. Acompáñennos a construir este gran futuro de conocimiento y de tecnología de esta nuestra nueva Bolivia, de esta nuestra nueva Bolivia que hoy mira con optimismo y audacia el porvenir. Quiero felicitar a la Cámara de Hidrocarburos, felicitar a YPFB por haber juntado esfuerzos, público y privado, que es la forma en como el Estado boliviano va a construir su bienestar en las siguientes décadas. Felicidades y muchas gracias. De esta manera el vicepresidente del Estado ha manifestado en la clausura de este evento el hecho de retos importantes para la industria petroquímica y la industria en generación eléctrica y otros para el país. Al margen de ello también habló de las inversiones futuras de 8.700 millones de dólares en materia de exploración que van a permitir la recuperación de al menos 12 TCFs hasta el año 2025 en varios campos que han entrado en exploración y que próximamente también las empresas que han participado de este foro. Alrededor de 16 países, 800 participantes y 80 empresas interesadas en invertir en Bolivia, otras que ya están trabajando y que han participado de este importante foro internacional de gas. Hablar por ejemplo del tema de la petroquímica que es uno de los aspectos que ya Bolivia ha iniciado. En la actualidad el 96% de los productos manufacturados incluyen insumos químicos y petroquímicos por lo que el desarrollo de esta industria en el país amerita las inversiones que el gobierno nacional a través del Ministerio de Hidrocarburos y YPFB están garantizando para el país. La foto oficial de la clausura de este importante evento ahí las autoridades y organizadores del foro internacional de gas y combustibles verdes que también el vicepresidente dio bastante prioridad al decir de etanol y otros aspectos. Con esto vamos cerrando esta transmisión importante desde la ciudad de Santa Cruz. Muchas gracias, buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Te invita al fútbol! Los azucareros van de visita a frenar a los punteros.